¡Un brindis! ¡Lealtad y honor! ¡Lealtad y honor! No hay elección. Matamos o nos matan. No soy parte del Yanghou. Ya eres parte del Yanghou. Conteste. ¿De quién es la pistola? Mía. ¿El hermano Dean ha venido? Dean tiene una novia nueva. He venido para que me lo diga en persona. Cumplí cinco años por ti. Esta mano me salvó la vida. ¿Cómo acabaste así? ¿Por qué no nos dijiste que Vin había vuelto? ¡La silla de ruedas es mía! Tienes que dármela. ¿Podemos ser razonables? No siento nada por ti. ¿Entonces por qué me acogiste? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.